Bien, amigos y amigas. Buenas noches, amigos de Brunoticias. Estaban viendo ustedes aquí. Esto no es un achón. Esto es quienes están fuera del Hospital General Benito Juárez, aquí en La Piedad, en donde, pues, en condiciones precarias, se encuentran familiares de pacientes COVID, quienes, pues, iren a sus familiares en el interior de este nosocomio, pero, desafortunadamente, el hecho es de que los familiares están afuera, sufriendo de las inclemencias del tiempo, y, pues, acaban de construir esta, ¿cómo le podemos llamar? Carpa. Sería una carpa, una choza. Una, una, un, este, un pequeño circo. Una pequeña carpa. Una pequeña carpa. Sí, una pequeña carpa para... Para recordarnos de las inclemencias del tiempo. Entonces, este, bueno, si nos estamos de aquel lado, ahora nos llovió hace ratito, ahí había dos veces. Podemos caminar un poquito hacia allá, para que nos vean aquí. Sí, hay otras personas aquí, y, este, es importante decir que, bueno, las personas que están acá, vienen de distintas partes de la región, de qué partes son ustedes. Yo estoy de aquí de la ciudad, pero hay, este, hay personas que vienen de, este, de Yuré, Cuaro, de Tanuato, de Pastor Ortiz, de otros lugares más, este, retirados, de Yuré, Cuaro. Entonces, este, pues, uno que es de aquí, a lo mejor, este, pues, en lo que cabe, ¿no? Pero personas que vienen de fuera. Pero bueno, acabamos de platicar. Usted es de aquí, pero tiene que dejar el empleo, tiene que dejar... Tengo que dejar el empleo, tengo que dejar, este, mi familia, este, cuidándose ellos mismos, mis hijos, cuidándose entre ellos mismos. Porque no puedo separarme de aquí, porque ya, este, piden medicamento, piden, este, algún, una persona que se requiera. Y no sé, de internado, ¿a quién? Sí, a mi esposa. A tu esposa, sí. ¿Cuántos días lleva usted de aquí? Yo apenas llevo, este, hoy es el segundo día, pero hay aquí compañeros que ya tienen, inclusive, hasta tres semanas. Tres semanas. Vamos a caminar un poquito hacia este lado, en donde, esto lo acaban de, para que se den ustedes idea, eso lo acaban de hacer. No tienen ni siquiera media hora que lo terminamos. Así es, platicábamos ahorita con unas personas, unos jóvenes que estaban por aquí también, con pacientes, porque esa es la parte que acaban de hacer. Pero, ustedes van a ver en estos momentos. ¿Dónde estaban? En donde estaban. Aquí es. ¿De paso el área? El área donde está, donde estaban, pues, prácticamente viviendo los familiares de pacientes COVID, aquí en el Hospital General Benito Juárez, en donde las autoridades hacen total caso omiso de la atención de los familiares. La situación es de que no solamente son los pacientes que se encuentran internados. Como lo decía aquí el profesor, déjenme decirles que el señor es un maestro de danza, de danza folclórica. Y como lo decía él, tienen que estar aquí al pendiente de sus familiares. No pueden irse y dejar a los familiares solos, porque se requiere medicamentos, se requiere atención, se requiere que estar presentes las 24 horas. No es cuestión de llegar y dejarlos y después retirarse, porque no hay una situación que les facilite la estancia. Aquí podemos ver, en esta parte hay un un techado que podemos recordar cuando vino aquí la secretaria de salud, evadió la pregunta cuando se le dijo que había ocurrido con este techado, que en en su momento personal al interior de esta institución nos decía que la el proyecto era concreto, pues quedó en estructura metálica con bolicarbonato, que es un calor impresionante a la hora que se, que sale el sol, pero no se está, no se está permitiendo a los familiares estar, protegerse o resguardarse en esta parte. Si tomáramos en cuenta que ahí, en esta parte interior pudiera hacerse algo, pues está ignorado completamente. Tienen que estar en esta, en este lugar. Familiares de pacientes COVID están aquí, eh, a la intemperie presentando unas condiciones, eh, por demás, insalubres, aunque usted no lo crea, frente a un hospital que debe de cuidar la salud. Una jurisdicción sanitaria que no hace, ni siquiera voltea a ver. No hay autoridad que venga y apoye a estas personas que requieren, requieren de, de la ayuda presenta, porque, bueno, están, están aquí en el lugar, no por gusto, están por la necesidad de tener a sus pacientes internados, pacientes COVID, que necesitan de tener aquí a una persona en todo momento, necesitan tener aquí a alguien que responda en el momento determinado, porque no se puede, no se puede retirar, ese es un hecho. Y bueno, pues vamos a, a ver si hay alguna respuesta por parte de las autoridades, que, pues pongan atención a esto, el gobierno del estado se ha jactado de tener la mejor atención a los, a la esta pandemia de COVID, pero no, no se, no se refleja. Aquí nos dice José Guadalupe Enríquez, pero ¿qué tal cuando andaban en campaña todo el tiempo, con promesas, y sus enfadas, enfadazones? Así es que, a ver, hay personas a las que les pueden ayudar, sí, efectivamente, hay personas a quienes pueden ayudar, quienes requieren de la atención y el servicio de las autoridades, porque son, son muchos los pacientes que se tienen aquí, afuera, afuera, literalmente, de las instalaciones del Hospital General Benito Juárez, que están aquí, no por gusto, están porque tienen a sus pacientes en este hospital, y dentro de este hospital tienen que estar atentos a cualquier situación, no se pueden retirar, es lo que tenemos aquí, por aquí andamos, llevando para ustedes esta, pues, esta imagen, esta situación, que afecta, no solamente a los pacientes que se encuentran internados, afecta a las familias en completo, así es que, pues no sé, si, vamos a preguntar aquí, si ustedes estuvieran enfrente a las autoridades, ¿qué les pedirían en estos momentos? Algo simple, simplemente que se pongan en los zapatos de las personas que estamos aquí, y que se den una vueltita, no nada más de palabras fugaces, sino que los hechos hablan por sí solos, entonces yo creo que ya es tiempo de que, tenemos un hospital aquí en La Piedad, en el cual, bueno, pues viene gente de fuera, y este, esa es la imagen que estamos dando de La Piedad, ¿sí? O sea, las autoridades han descuido eso, no, no quiero repercutir de alguna manera que, que se brinque la bolita de un lado a otro, yo creo que es tiempo de que ya las cosas se hagan como se tienen que hacer, y que se vengan, y este, es más, los invitamos a que se vengan, y tanto las autoridades de, de, que corresponda a cada ejercicio, que se vengan, los invitamos a dormir a nuestra, a nuestro hotel cinco estrellas, para que vivan en carne propia, lo que se está, lo que estamos viviendo en realidad, en esta situación que, no es gusto de nosotros, sino es una situación que es, a nivel mundial, no es ni nada más, ni de La Piedad, ni de, ni de México, sino, a nivel mundial. Todo el mundo, sí. Sí, entonces, las autoridades, aquí los esperamos. Así es, por aquí nos pregunta ya una persona, ¿en dónde se encuentra el hospital regional? El hospital regional se encuentra en la salida, en la Piedad, Carapán, está a unos cuantos, ¿qué será? Unos cuantos minutos de. Algunas tablitas que tenían, una pequeña fogata para distribuir el frío, y vemos que, bueno, en este momento, pues, acudieron a comprar algo para tener algo, digamos. Un alimento. Algún alimento, pues, galletas, café, algunas otras instantáneas, que es lo que se puede hacer, y que, bueno, esto, obviamente, para irla pasando, que no es una alimentación adecuada, pero, pues, es para lo que hay, porque no hay una ayuda por parte de las autoridades. Sí, recordemos que aquí no hay cocina, no hay, no hay baños, otra situación increíble, o sea, estamos frente a un hospital en donde se debe de cuidar la salud, y no hay baños. Entonces, mi pregunta es, por ahí el director de este hospital cerró el estacionamiento, porque no le gustó, tal vez, o porque se ve más bonito cerrado, pero ni siquiera el estacionamiento está abierto de este hospital. Entonces, aquí la situación, estamos en medio de la tierra, en estos momentos, ya vieron que está negado donde estaba anteriormente el, le podemos llamar campamento, ¿no? Sí, estaba, ¿cuánto tiempo se tiene usted aquí a, a la espera, de, espera como de su familiar? Este, bueno, tenemos que llegamos hace ocho días. Ocho días ya. Ocho días. Ocho días en estas condiciones, les ha tocado lluvia, sol. Insalubres. ¿De dónde viene usted? De Tanuato. De Tanuato. No se ha acercado nadie a hacerle salón de ayuda, apoyo. Bueno, a veces vienen como personas, pues les damos. Entonces, la verdad, sí se les agradece, porque si ven, así como ven, así está en el día, no hay nada. Sí, así es. Entonces. De pronto vienen asociaciones, ¿no? Sí. Pero muy, este, esporádicamente, o sea, pero, no nos está. Pero autoridades, ninguna se ha, de la dirección del hospital, ¿ha venido alguien a verlos? Nadie. Y, por ejemplo, cuando tienen, este, necesidad de lavarse las manos, que es una situación que indican que debemos hacer continuamente, tampoco cuentan con una llave de agua, nada. Nada, entonces, este. Cada quien trae su. Usted, antes de tener que estar en esta situación, trabajaba, este. ¿Qué dejó de hacer? Es ama de casa. Ama de casa. ¿Qué dejó de hacer por estar aquí al pendiente? Pues, todas las actividades que tiene que tener, trabajo, de las personas que sigan utilizando el servicio, ya sea de mejor calidad. Pues, bueno, aquí es, es lo que tenemos la pandemia no ha acabado, la pandemia continúa. Y una, y una cosa muy importante, este, hay veces que duramos, hay este, bueno, a mí no me ha tocado en lo particular, pero la información que se nos da, obviamente, de parte del hospital, hacia los familiares, pacientes, para con nosotros, pues, hay veces que, que, este, es muy, esporádica, muy raquítica. Entonces, este, pues, no sé a quién se le tendrá que decir, porque, bueno, si los médicos están viendo al momento, o cada ratito a los pacientes, bueno, no se les quita nada salir tantito, y decir, no sabe qué, el familiar de fulano de tal, este, está de esta manera, va evolucionando, no va evolucionando. No hay información, nada más, es una vez al día, ¿verdad? Y hay veces que no. Entonces, este, va uno, toca la puerta y a veces quieren abrir. Se molestan. O no, o no, o no, no se abren. O no abren, o, pero yo pienso de que no les cuesta nada dar información. O sea, que se pongan, que tengan en cuenta la angustia que estamos viviendo nosotros acá como familiares, tener nuestros familiares allá. Allá internados. Entonces, este, pues, que se humanicen más, que se, que se pongan las pilas, en pocas palabras. Son médicos, se supone que son de las personas más humanistas. ¿Por qué no lo practican aquí con nosotros? Bien, pues, yo creo que ahí, ahí tienen el cuadro completo de lo que está ocurriendo aquí en el Hospital General Benito Juárez de la Piedad. Falta de atención, falta de información, hay situaciones en donde sostener la, las inclemencias del tiempo, del clima, el calor, la lluvia, el viento, algo que definitivamente, pues, se vive en los hospitales y en estos momentos estoy viendo aquí. Nos dicen también que alguien que es de Sináparo, hace escasos dos meses, mi hermano llegó a un viernes, con la presión alta, y no sabía si es COVID, está, está un poco ilegible. Ah, falleció, ya falleció, me acompañamos, así es lo que, solamente les avisaron ya cuando falleció. Es lo que está ocurriendo aquí en el Hospital General Benito Juárez, una dirección que, pues, carece mucho de lo que debería ser un médico, el juramento hipocrático, parece ser que no lo conoce aquí la dirección de este hospital, pero bueno, ya es algo que está ocurriendo aquí constantemente en el Hospital General Benito Juárez. Es lo que tenemos para ustedes, amigos de Brunoticias, informando para ustedes, reporteando desde este punto del Hospital General Benito Juárez, Ricardo Rodríguez, para Brunoticias. Aquí no nos queda otra más que decirles que aquí está la presencia del COVID, por lo que requerimos cuidarnos hoy más que nunca. Nos despedimos de ustedes, buenas noches, ojalá y las autoridades atiendan este llamado, esta necesidad que tienen los familiares de los pacientes COVID afuera del Hospital General Benito Juárez. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.